Estamos a minutos, a segundos de empezar el lanzamiento oficial de la Semana Santa 2023 en Ayacucho. Chicos, espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice, súper todo lo bueno que les puede pasar. Faltan minutos, faltan segundos para empezar con el lanzamiento oficial de la Semana Santa 2023 en Ayacucho. Están autoridades importantes, locales y también nacionales como la Ministra de Cultura. ¡Empezamos! Señores autoridades, aquí presentes, señor arzobispo metropolitano de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, señora Ministra de Cultura, Leslie Orteaga Peña, señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Alguero González, Viceministra de Turismo, Madeleine Barnes, Vicegobernadora regional, Tania Vila Sosa, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio, señor director de Senfotur y también señor director ejecutivo del Plan Pesco, señor prefecto regional, Yuri Abad, señor director de la Oficina Desconcentrada de Cultura, Carlos Mondori Castillo, señor gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho, señor Waldo Jengua, señor director regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Lélez Mestrada, señor Paolo Oswaldo Soto Necochea, presidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho, señores de mayordomos de la Pascua de Resurrección, señora Teófila Inostrosa Ayala e hijos, señores de mayordomos dos mil veintitrés y también señores mayordomos de Pascua de Resurrección dos mil veinticuatro, Mérida Iriarte da Rosa, Milagros Cuadros Huamana, señores de la Hermandad de Cargadores de Jesús Nazareno, señores de la Hermandad de Cargadores del Señor de Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta ceremonia de lanzamiento de la Semana Santa Ayacucho dos mil veintitrés. Antes de dar las palabras de bienvenida a cargo de nuestro Monseñor, tenemos una presentación musical a cargo de Nicole Cruz. Adelante. Monseñor de la Semana Santa Ayala Monseñor de la Semana Santa Ayala ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Nicole Cruz, por esta presentación musical. A continuación, vamos a tener las palabras de bienvenida, a cargo de Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, arzobispo metropolitano de Ayacucho. En nuestro himno, 400 años, que lo compuso un religioso franciscano guamanguino, Jerónimo de Oré, que después lo mandaron de obispo a Concepción, Chile. Y lo seguimos cantando, sobre todo en el corazón de la Semana Santa, el miércoles, el día del encuentro, cuando en la plaza, en ese silencio de oración, invocamos la misericordia de Jesús. Bienaventurados, bienvenidos, queridas autoridades, sobre todo nuestros ministros que son servidores, con tanta responsabilidad en el arte, en la cultura, en la producción. Con todas las personas que me acompañan en mi catedral, catedral viene de cátedra, es el lugar donde enseña el obispo. Y tengo la responsabilidad del cuidado religioso en nuestra iglesia, y por eso en el tema de la Semana Santa, una gran responsabilidad. Pero no soy el único, están nuestras hermandades, los mayordomos, que todos ponen su entusiasmo, su cariño, al final poco trabajo tengo. Que el Señor los bendiga, reconozco toda esta tarea. Ciertamente la Semana Santa son los días más importantes del año. Revivir el trabajo de Jesús. Él vino para llevar a la cruz nuestra tristeza, nuestro pecado, pero nos abre el cielo y nos abraza a todos. Durante la Semana Santa, a todas las instituciones, ya lo hemos dicho, acoger a los que vienen. Agradezco a la Disertur, que nos ha organizado muy bien el programa, los afiches, a nuestro alcalde, que como el primer vecino, es al que más trabajo le damos. En el orden, en la limpieza, en todas las actividades. Acojamos a los que llegan. Que vengan muchos peregrinos. Y como lo he dicho en la exhortación, que vengan también a ayudarme. Ya le pedí a nuestra ministra, el altar de la Inmaculada, una de las obras más preciadas del barroco. Está en problemas, hay que restaurarlo. Que los que vengan, traigan también su ayudita a nuestra catedral. Tengo entendido que lo de la seguridad está organizada. Que todos participemos. Que vengan a Ayacucho a encontrar amigos, familiares, hermanos en la fe. Que nos alegramos de compartir estos momentos tan importantes. Vengan a Ayacucho, los queremos mucho. Y qué buen ejemplo de nuestras autoridades, en el gobierno regional y en nuestro municipio. Que nos colaboran, nos ayudan. Que el Señor los bendiga y que sea una Semana Santa de tradición, de piedad y de mucha ilusión. Muchas gracias. Gracias. Como lo ha mencionado nuestro Monseñor, la Semana Santa que se celebra en Ayacucho es la festividad religiosa y cultural más importante del Perú. Y esa celebración precisamente se realiza de forma ininterrumpida desde hace más de 50 años. Y con una duración inusual de 10 días. Por lo que es un evento masivo de fe e identidad cultural de la sociedad ayacuchana. Bien, a continuación vamos a escuchar las palabras de la Vice Gobernadora Regional, Tania Vila Sosa. Muchas gracias. El señor Monseñor de Ayacucho. Señor ministro de Turismo, señora ministra de Cultura, señor alcalde de nuestra Municipalidad Provincial de Huamanga. A todos los presentes, a los mayordomos, a la viceministra que también nos tenemos el honor de que nos esté acompañando. A todas las autoridades, a todos los presentes. Muy buenos días. Déjenme extenderles un saludo de nuestro gobernador regional, el señor Wilfredo Uscorima Núñez. Desde el gobierno regional de Ayacucho estamos articulando los trabajos con la Municipalidad y con la Comisión Multisectorial para hacer que nuestra fiesta, nuestra Semana Santa, tenga el valor y el realce que merece. Sabemos, y el monseñor, quiero felicitarlo por organizar esta fiesta religiosa. Tenemos que recuperar nuestro fervor, nuestra religiosidad, para que la Semana Santa tenga el valor que merece, que requiere también, en ese sentido, a los ministros. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de la Semana Santa. Con mucha alegría podemos decir ahora que estamos realizando este gran lanzamiento. Desde ya quiero invitarlos a todos, a los hermanos ayacuchanos, nacionales y también a nuestros visitantes. Sabemos que en estas fechas vamos a tener mucha acogida de muchos hermanos turistas, nacionales y extranjeros también. Hay que recibirlos de la mejor manera. Ayacucho es una ciudad muy hospitalaria. Sabemos que acá tenemos mucho por demostrar, tanto el turismo y estas actividades religiosas que son las más importantes. Muchas gracias a todos, el gobierno regional siempre está muy comprometido con la iglesia y con nuestro ayacucho. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Así es, en efecto, la Semana Santa, como bien sabemos, durante todos estos días se realizan una serie de misas y las imágenes de los santos salen por las calles principales de nuestra ciudad. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la celebración de Semana Santa de Ayacucho por constituir el evento de fe e identidad cultural más importante dentro del calendario festivo de la región. Precisamente, a continuación, vamos a tener palabras de la Ministra de Cultura, Leslie Urteano. Un voto de aplauso. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por este recibimiento, Monseñor. Es para nosotros una alegría. Nos congratulamos de estar aquí en la Casa del Señor. Ministro, Vicegobernadora, Alcalde, hermanos y hermanas, Vice Ministra de Turismo, gracias por acompañarnos. Jefe del Blanco Pesco también. Al equipo del Ministerio de Cultura. Y a todos y todas que están aquí el día de hoy en los medios de comunicación. Muy buenos días. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a nuestra querida, apreciada y admirada, no solo nacionalmente, sino también internacionalmente, Semana Santa Ayacuchana. Por los valores religiosos, por la fervorosidad, por todos y cada uno de los ejemplos que ponemos como arte cultural, por nuestra serería, por todas estas expresiones y materiales que se dan a lo largo de estos días. Sobre todo porque para nosotros, peruanos y peruanas, la religiosidad es nuestra fe. Estamos aquí con mucha humildad, con sencillez, poniendo nuestro corazón, sí, en la reactivación. Porque el Perú necesita reactivarse. Pero también y principalmente en esta fiesta religiosa. Desde el Ministerio de Cultura, que esta vez, ahora estamos celebrando la semana, ya como Patrimonio Cultural de la Nación, agradecemos además al Comité de Salvaguardia, que sabemos que ha tenido un trabajo constante y que lo van a tener que seguir haciendo por muchos años más. La Semana Santa se ha celebrado por más de 150 años sin interrupciones. Queremos que se mantenga así y queremos que esta fiesta religiosa se eleve en algún momento, ojalá como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Les tengo que decir que además, desde el Ministerio de Cultura, se ha dispuesto que el Instituto de Radio y Televisión Peruana, el IRTV Perú, transmita a nivel nacional y por la señal internacional también, toda la Semana Santa y algunos episodios de las misas más importantes que tengamos en la Semana Santa. Así que estaremos también en los ojos del mundo. Yo agradezco mucho a Monseñor por su paciencia, por su organización y al Comité Organizador también. Nos ponemos a disposición del Ministerio de Cultura para seguir trabajando por nuestra cultura, por la paz y el diálogo que tanto necesita nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora Ministra. Así es, como lo ha mencionado, este año la Semana Santa tendrá otro matiz, pues si bien en el 2022 se salieron las posesiones, luego de tres años de pandemia, lo que se espera en esta ocasión es reactivar la economía en todos los sectores, principalmente aprovechando el gran potencial turístico debido a la riqueza cultural, material e inmaterial que tiene, por supuesto, nuestra Semana Santa. A continuación, palabras del alcalde provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos los concurrentes, con el permiso de nuestro Dios bendito, con la anuencia de nuestro apreciado y muy querido Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, señores ministros que nos acompañan en la mesa de honor, señora viceministra, señora vicegobernadora de nuestro gobierno regional, señores mayordomos, señor prefecto, autoridades, funcionarios, miembros de diferentes hermandades de nuestra Semana Santa, público concurrente en general, señores regidores, estimada doctora Narela, gestora de muchas propuestas dentro del soporte de la salvaguarda de nuestra Semana Santa. Con cada uno de ustedes, a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, coadyuvamos y nos incorporamos a los acuerdos a nivel multisectorial. Y en ese marco de nuestra competencia y responsabilidad, garantizamos la seguridad, la salubridad, la tranquilidad pública en estos días de Semana Santa. Somos Huamanga y Acucho, una tierra prodigiosa. Sí, en Semana Santa tenemos que atender a muchos peregrinos, muchos visitantes, para ellos desplegar esfuerzos. Por eso es que también, junto a la liturgia, a la fe, a la tradición de nuestra Semana Santa, también van a realizarse diferentes actividades que le dan soporte al emprendimiento, al desarrollo económico, al turismo mismo, de naturaleza vivencial y otros. Nuestra tierra es prodigiosa, llena de historia, cultura y, sobre todo, biodiversidad, que eso es lo más importante. Vamos a acompañar la desconcentración de muchas actividades, en los distritos metropolitanos y en los distritos rurales de nuestra Huamanga. Y en el ámbito de toda la región de Ayacucho, también cada uno de los lugares tiene la fe siempre como mística de convivencia. Ese motor espiritual, gracias a la catequesis de nuestro Salvador, Miñeiro García Caterón, nuestro Monseñor, siempre está presente en nuestro día a día. Invitamos al mundo a que siempre tenga presente la Semana Santa, que junto a Sevilla somos únicos en el mundo por ese trajinar de cada una de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Roma y los Andes también nos han denominado muchas veces. Y cada una de estas particularidades han hecho que se logre la denominación como Patrimonio Cultural de la Nación. Y no es imposible, como lo ha señalado nuestra Ministra de Cultura, tener como denominación Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y eso va a permitir muchas cosas. Incluso intervenir en la refacción de nuestros templos, de nuestras iglesias. Ahora limitantes podrían haber, pero cuenten nosotros también, estimado Monseñor, que vamos a incorporar siempre acciones en favor de nuestra Iglesia, en pro de su recuperación. Por eso es que también hay proyectos integrales de recuperación de fachadas, hay templos que se van a trabajar, espacios públicos, en centro histórico y otros. Y junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Plan Copesco Nacional, que a Dios gracias va a retomar trabajos en nuestro Ayacucho, eso es de largo aliento para nuestra provincia, para nuestra región de Ayacucho. Señoras y señores, público en general, tengan el compromiso de esta tierra santa, de esta tierra bendita, que los acoge y los espera, con mucho fervor y garantizando siempre la paz, la tranquilidad y la plena satisfacción durante su estadía, desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril de este año 2023. Ayacucho vive su fe. Muchas gracias. Así es, como lo ha mencionado nuestro alcalde, se espera, por supuesto, la visita de turistas nacionales y extranjeros. Se estima un aproximado de 35 mil visitantes, que representaría un ingreso económico aproximado también de unos 30 millones de soles para la región en el presente año. Viene para cerrar ya con esta ceremonia, a continuación, el lanzamiento de la Semana Santa Ayacucho 2023, a cargo de nuestro Monseñor Salvador Piñeiro García. Con mucho gusto, pero yo también quiero escuchar a mi ministro de comercio. Se puede aburrir, Monseñor. Muchas gracias. señor Monseñor, especialmente por recibirnos en su casa. Muchas gracias, señora ministra, señor alcalde, señora vicegobernadora, señoras y señores de la mayordomía, a todos ustedes presentes, y con la disculpa del caso, porque hemos, desde el día tarde, porque hemos estado en Quínoa, hemos entregado una importante obra realizada por nuestro Plan Copeisco Nacional para la museografía y poder retomar un museo tan importante en una zona tan importante de la historia de nuestra nación. Estamos muy contentos en poder apoyarlos, en darles todo el apoyo que tenemos nosotros hacia ustedes. la Semana Santa, el día lunes, acompañar la Ministra de Cultura para el lanzamiento en Lima, pero con el rebote en todo el Perú, para que vengan, vengan los devotos, vengan la gente interesada en estar acá, vengan los curiosos, los turistas que quieren disfrutar de todas las maravillas turísticas, astronómicas que tenemos acá, y estamos felices nuevamente de estar acá, de poder apoyarlos, estamos trabajando mucho en la difusión del evento de la Semana Santa, pero no solo eso, sino a través de nuestra Vice Ministra, nuestra Directora de Facultía de Cefotur y por supuesto también de Copeisco Nacional para articular la oferta turística, mejorar la oferta turística, promover el destino y hacer que cada vez más turistas vengan acá. Estoy seguro que además la mejor promoción que se puede hacer es la promoción de un turista contento, la cordialidad, la amabilidad del pueblo ayacuchano en general, pues es algo que debemos de resaltar, pues un turista que regresa contento con esas muestras de amor, de cariño, de bienvenida, le habla a 5, 10, 12 personas más que es la mejor publicidad, es una publicidad totalmente veraz, creíble y hace que más turistas vengan y agradecerle a todos ustedes estar hoy en día y pedirles también su apoyo para difundir en estas fechas la Semana Santa tan importante para Ayacucho y para todo el Perú ferviente y rey de Rosas. Gracias. Hay un eslogan encontrarán acogida, cariño en el arte religioso, en la piedad, en la gastronomía, en las diversas actividades que nos brinda la Cámara de Comercio y distintas instituciones. Habrá seguridad, habrá orden, no tengan miedo, hay que apostar aquí por este Ayacucho que los quiere. después tengo que inaugurar el reloj. El reloj, 28 años que no funcionaba y siempre que queríamos funcionarlo me ponían algún problema que falta esto, que falta el otro, pero Casio Salvatierra que buen encargo recibió de la municipalidad con paciencia lo ha organizado y ya va a dar la hora. Si quieren subir a la bendición hay que estar en buen físico porque son 40 gradas. Yo no sé si llegaré a la... Pero muchas gracias, que el Señor los bendiga, saben que los queremos mucho, que Ayacucho vive la fe y que la Semana Santa es Jesús. Antes de hacer la presentación del oficio oficial y por supuesto la fotografía protocolar vamos a presentar el video oficial de la Semana Santa Ayacucho 2023. Se dice que en Sudamérica existe una ciudad donde la Semana Santa se hace verso, donde la poesía más joven recobra la fe. Una ciudad donde se vive el misterio del Hijo del Hombre, su pasión, su resurrección. Celebrar la Pascua en la tradición huamanguina es encontrarnos con amigos y vecinos en los solemnes cultos a Jesús el Nazareno que nos acompaña llevando en su cruz nuestros sufrimientos y esperanzas. Somos una ciudad con fieles creyentes capaces de albergar toda esperanza en tiempos de incertidumbre y la historia nos avala. Ayacucho es el centro de la fe, el epicentro de todas las creencias y al final de todo la fuente de redención. ¡Suscríbete al canal! Ven y conoce la ciudad escogida para la resurrección. Encomendemos a nuestra madre la Virgen María que acompañó a Jesús que siempre nos cuide y nos proteja. Semana Santa Ayacuchana Patrimonio Cultural de la Nación Con especial afecto los bendigo. Ayacucho vive tu fe. Bien, ahora invitamos a nuestras autoridades a que pasen al frente de la mesa por favor para la fotografía correspondiente donde además se va a hacer la presentación de la fecha oficial y por supuesto también tenemos el programa de nuestra Semana Santa Ayacucho dos mil veintitrés. Gracias. Gracias. SUSTEN